Hola amigos, soy Fernando Osuna, presidente de la Asociación de Charros del Quelite y tengo el honor de invitarlos a nuestro congreso del 43, congreso estatal charro que se verificará aquí en el poblado del Quelite. A todos los amantes de la charrería, a los compañeros charros, los esperamos en un muy bonito congreso y en este pintoresco pueblo del Quelite para atenderlos como ustedes se merecen. Gracias.